Música Vivo pensando en amores que he tenido Y la nostalgia se abraza de mi ser Por donde quiera me acusan un perdido Un vagabundo que vive del placer Soy el errante que vaga por la vida Buscando amores que sepan comprender Aunque me toque perder en la partida De todos modos no dejo de querer En escuinapa jugué con dos amores En el rosario la vida disfruté En Mazatlán aumentaron mis pasiones En Luliacán la más linda enamoré Cuando he mencionado me fui para Guamuchil Pero en Guasave la suerte me falló Aunque en los mochis no tuve ni un cariño Como los bajos amores me brindó Soy el errante que vaga por la vida Buscando amores que sepan comprender Aunque me toque perder en la partida De todos modos no dejo de querer Música Soy el errante que vaga por la vida Buscando amores que sepan comprender Aunque me toque perder en la partida De todos modos no dejo de querer Música 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 Música